Hola, me ayudaría mucho que te suscribieras y le des un like y activas la campanita para saber cuándo nuestros videos, cuando hacemos un video nuevo. Y queremos llegar al botón de la placa de plata. Cuando lleguemos ahí, vamos a hacer cosas como más valientes, como más, ya saben, valientes, vamos a ser más valientes y vamos a arriesgarnos la vida por hacer este YouTube. So, denle un like y suscríbanse y activen la campanita. Si hablan inglés, ahí viene la traducción en inglés. Si hablan inglés, aquí viene la traducción en inglés. Um, we want to hit the silver play button because, um, we just want to and we're going to do more extreme things when we hit the silver play button. So, and, turn on the notification to see when we post a new video. Like and subscribe. Um, and, yeah, so we're going to go back. Si hablan en español, vamos a ir con que hable en español. No es cierto, ya lo hicimos, fue el primero. No le hagan caso. So, we're going to end with going to, we love you guys.